Entonces, eso también ha creado, digamos, una serie de confusiones, al no haber una definición temática, conceptual de lo que es el arte, de lo que él es el artista, de las dinámicas, pues se puede acrecentar eso. Por eso lo que tú estabas diciendo, esas contradicciones. Pero la tarjeta profesional, a mi manera de ver, sería una fortaleza. No sería un retroceso realmente. Porque realmente las dinámicas que pasan en el arte no es lo mismo que pasa con las de la abogacía o las de la ingeniería. Porque tarjeta profesional de abogado requiere obligatoriamente un título profesional de abogado. Porque no hay otro camino que el académico. En cambio, para ser músico, usted no necesita pasar 10 semestres como yo soy yo en un conservatorio o en una universidad. Usted lo hace en la cultura, usted lo hace en las dinámicas sociales, usted lo hace en la calle, usted lo hace con la gente. Y esa es la ventaja o digamos la particularidad del arte. Entonces, todo eso es lo que toca discutir. Y prácticamente en este momento, yo diría que por estar brillante es una gran fortaleza. Revisen la 15.00, la resolución del Ministerio de Cultura del año pasado. Y van a entender por qué les estoy diciendo esto. Porque asegurarte ha tenido que sujetarse a esas normas que ha sacado el tajo del Gobierno Nacional. Y pues, ante eso, pues, no hay nada que hacer. Tenemos un horizonte claro para donde vamos. Ustedes van acá, los artistas colombianos de la agenda pública del país. Estamos hablando de Colombia. Y en este orden de ideas tenemos un camino largo que recorrer. Recogiendo la experiencia de más de 50 años del cacer artístico. De todas aquellas personas que a lo largo de estos 50 años han trabajado por identificar el talento de un país y el reconocimiento de un país a ese sector que le ha otorgado tanto y que ha escrito. Me gusta mucho la palabra patrimonio. Nosotros somos patrimonio de esta patria. En un país donde somos más de 500.000 artistas, eso es ínfimo. Pero ya hemos despertado ese quehacer. De que tengamos una tarjeta profesional, pero ¿para dónde apunta esa tarjeta? Hay un reconocimiento del Estado para el artista. Pero ¿para dónde aporta? Muchos artistas a lo largo dicen, yo tengo hace 20 años en su tarjeta y ¿qué ha pasado con ella? Viene la segunda parte de esa historia. Yo les quiero dar la bienvenida. Instalamos el juego. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que somos. Y posteriormente vamos a generar una regla de juego. Porque hoy estamos filmando que es 18 de octubre de 2011. Para mí, de manera particular, porque soy una de las líderes de la 1A, para mí va a ser una fecha de happy birthday o de feliz cumpleaños. Porque estamos iniciando una etapa que nunca antes habíamos tenido. Es la mirada social hacia el sector artístico. A través de ese reconocimiento del talento. Porque nadie niega que Colombia está lleno de talento. Pero tras el talento hay un ser humano. Ese es el que nos interesa. Ese es el que nosotros queremos dignificar y que sea reconociro en toda la extensión de la palabra. Desde los estamentos, desde la parte gubernamental, social, económica, política de este país. Y por eso vamos a participar en todos esos espacios, discutiendo y propositivos con todo lo que significa nuestro quehacer. Ahí apuntamos. Y nosotros necesitamos, como un sector productivo, y estamos hablando de Bogotá, porque a esto hay que darle dos miradas. Una, la mirada de Bogotá. Y otra, la mirada nacional. En la mirada nacional tenemos que apuntarle a que quedemos visibilizados. Y eso es un trabajo mucho más grande. En el Plan Nacional de Desarrollo. Pero para llegar allá, el trabajo es fuerte. Y sé que lo vamos a lograr a través de la federación. Pero hablo de Bogotá. Se aproxima a un espacio muy válido. Y es que termina la administración y empieza otra. Y con ella empieza un nuevo plan de desarrollo de la ciudad. Y ahí tenemos nosotros que interlocutar. Interlocutar directamente por nuestros intereses. Importante, y estoy de acuerdo, que tenemos que ir articuladamente con el sistema de arte, cultura y patrimonio. Un sistema que tiene su de cinco subsistemas. Y que tiene un sistema de artes. En donde estamos todas las artes representadas de la UNOA. Que somos música, teatro, danza, literatura, plásticos y audiovisuales. Pero indiscutiblemente tenemos que ir mucho más allá. Hay que hacer un trabajo con el sistema y hay que hacer un trabajo adjunto. Vamos a hacer una interlocución también de manera directa con el mandatario que tenga Bogotá. Vamos a hacer también una interlocución directa con el Consejo de Bogotá. Vamos a participar en estos espacios de manera propositiva, válida. Y ese trabajo ya lo hemos ido avanzando. Pero en este foro estamos tocando dos temas básicos. El desarrollo, las condiciones laborales. Las reglas de juego son muy claras. En sus correos, quienes tienen Facebook, podrán ser agregados a nuestro Facebook. Y allí vamos a empezar a socializar todo el trabajo. Es una asamblea, se van a hacer unas mesas de trabajo. Que van a trabajar temas, dale a la redundancia, neurálgicos. Por grupos poblacionales. Vamos a trabajar temas tan sensibles como son los temas que tienen que ver con el desarrollo laboral de nuestros artistas mayores. Lo que tiene que ver con nuestros artistas en situación de discapacidad. Lo que tiene que ver con nuestros artistas jóvenes. Lo que tiene que ver con el desarrollo laboral de las mujeres. Hay una gran discriminación. Hay unos campos muy, muy neurálgicos. Y un tema transversal absolutamente para todos. La UBA tiene una propuesta de desarrollo laboral que va a trabajar de manera articulada con turismo. Que va a trabajar de manera articulada con patrimonio. Que va a manejar unos espacios muy interesantes porque nosotros no somos solos. Pero somos un halo refrescante para esta ciudad. Que necesita espacios recreativos. Y no me refiero solamente a los espacios físicos. A ese desarrollo a través de las artes. En todas las localidades de Bogotá. Entonces vamos a enviar a cada uno de los correos. Unas reglas de juego con unos temas específicos. Y cada uno de ustedes se va a inscribir. En aquel tema que sea de su preferencia. En donde sientan qué puede aportar. Porque todos los aportes que se van a recibir en este foro son válidos. Y son los que van a construir nuestro documento final. Que el 1 de noviembre del 2011 estaremos socializando a través de nuestra página web. Que les vamos a enviar. Lo ocurrido esta noche en este foro va a estar ubicado en todos sus correos electrónicos. Le decía al maestro Miguel Ángel que es muy importante todos sus aportes. Porque los vamos a llenar de insumos. O sea, vamos a darles a ustedes elementos. Porque estamos trabajando un tema que se llama política pública. Y vamos a interlocutar con este tema. Nosotros vamos a llegar con una propuesta muy completa en condiciones laborales y seguridad social. Hay unas cosas que son de resorte nacional y otras que son de resorte distrital. Aquí estamos manejando otro lenguaje. Estamos manejando otras problemáticas. E indiscutiblemente nuestra problemática es de carácter social. Y como pueden ver, nuestra agenda programática prioriza condiciones laborales del artista. Legislación cultural vigente, implementación y aplicación. Porque hay una cantidad de leyes aprobadas. De acuerdos, de artículos que existen en este momento. Y los artistas lo ignoramos. Desarrollo de proyectos artísticos de alto impacto social. Ojo, porque somos personas de carne y hueso. Y hay una cantidad de programas en el campo social que se desarrollan. Y Bogotá lo tiene. Tiene una Secretaría de Integración Social. Y tiene secretarías que tienen mucho poder con nuestro campo. No solamente la Secretaría de Cultura. En donde podemos también trabajar. Estamos hablando de Bogotá. Luego ubiquemos eso a nivel nacional. Fomento la educación y la formación artística. Eso para nosotros es válido. Súper importante. Porque si no nos preparamos, si no nos cualificamos a dónde llegamos. Desarrollo de procesos culturales y patrimoniales a través de las prácticas artísticas por la reafirmación de nuestras identidades y sentido de pertenencia. Sensibilización y reconocimiento de nuestras raíces. Este país necesita mucha sensibilización. Tenemos estados de violencia inmensos, grandes. Y necesitamos que a través de las artes el Estado nos tome a nosotros como co-equiperos para hacer que seamos una Colombia mejor. Hay unas propuestas muy interesantes. Y nuestro premio mayor. Nuestro premio mayor que es el Fondo de Seguridad Social Integral del Artista Colombiano. En el año 85 lo tuvimos. Con todas las debilidades. Con toda la inexperiencia que se pudo haber tenido en ese entonces. Pero lo tuvimos un nuevo año. Y se cayó por problemas de forma, no de fondo. Ahora lo vamos a tener en versión mejorada. Un nuevo año. Imagínate. Recaudó como un poco y vino de la fe. Imagínense. Y luego, y esa plata, no sabemos dónde quedó. Ahora lo vamos a tener. Pero este fondo necesita que cada uno de los artistas colombianos tenga su tarjeta profesional. Es el reconocimiento directo que el Estado va a tener porque somos artistas. Fondo de Seguridad Social Integral del Artista Colombiano es el Paloto de la UNOA. Ahí apuntamos. ¿Cuál trabajó nosotros? Por eso hacemos una invitación absolutamente a todas las organizaciones, a lo largo y ancho del país, para que trabajemos unidos. En el mes de noviembre aspiramos ser 50 organizaciones. Y ahí iremos creciendo. En este momento contamos con organizaciones como SAICO, ASIMPRO, Círculo Colombiano de Artistas, Fundamistad, Movimiento Art y Sin Ser Cultura, MOPAC, SEAR, QB, Somos Colombia Cultural, Asociación Colombiana de Música, Asociación de Músicos Colombianos, Proyectando Colombia, Artistas en Acción, Arto Llano y Leyenda, Sion Producciones. Tenemos un grupo de Teatro Experimental de Puntibón, Camojo, Corporación Valer Colombiana, Portugía Colombiana, o sea, si se nos quedó alguna organización por fuera, por favor nos disculpan, tenemos 20 organizaciones en este momento, que estamos trabajando unidos y vamos para adelante. Hoy arrancamos, arrancamos en el foro. Entonces, a partir de una hora encontrarán en sus correos electrónicos, yo quiero que hagamos un compromiso de honor con todos nuestros queridos compañeros que están siguiendo y van a seguir la información de este foro, porque todo lo que esta noche se hablaba aquí va a ser retransmitido del foro. Que hagamos un compromiso de participar propositivamente. Seguridad social, ¿cómo lo reconocen ustedes? Desde su óptica, desde su experiencia. Y las condiciones laborales, ¿cómo lo reconocen? Tengan en cuenta en el tema de condiciones laborales las vigentes en este entorno del país, pero tengan en cuenta también algo que es muy importante y es el desplazamiento del artista colombiano con relación a los artistas que llegan de otros lados. Acuérdense que otros países manejan tantos nacionales por tantos extranjeros. Que eso en Colombia empiece a aplicarse. En México son cinco artistas mexicanos por un extranjero. En Colombia son cinco extranjeros por un colombiano. Y telonero. Que esa palabra tenemos que quitarla del lenguaje. Nosotros no podemos ser teloneros de nadie. Mucho menos en nuestra propia casa. Hay que trabajar con dignidad la imagen del artista, su quehacer. Su quehacer debe ser digno, tanto en el escenario como fuera de él. Sea cual sea su actividad. Y debe generarse sus condiciones de vida de su quehacer artístico. Y debe tener no solamente sus condiciones de vida óptima, sino su entorno familiar. Apuntamos a muchos compromisos. Hoy, 18 de octubre, es un día histórico para los artistas colombianos. Arrancamos con un pie derecho. Hoy hicimos el lanzamiento de la 1A en la Alianza en Bogotá con el IDARTES. Hubo un reconocimiento del IDARTES. Aquí vamos a trabajar de manera no incomodada por la construcción y por la apropiación del sector artístico. Y por una mejor ciudad. Y así lo haremos en todas las instancias a nivel nacional por un mejor país. Con unos artistas que verdaderamente se sientan orgullosos de serlo. Y que no solamente reciban el aplauso y de allí para adelante solamente la medalla de la contemporación. O qué lindo cantas, o qué lindo bailas, o qué lindo escribes, o qué bien que pintas. No. Necesitamos más que eso. Necesitamos el reconocimiento de lo que somos y de lo que le hemos aportado a Colombia. Gracias.